Un caso de doping que cambió por completo la credibilidad en los atletas. Ya se los cuento en los momentos inesperados en Juegos Olímpicos. Seúl, 1988. La madre de todas las batallas estaba por librarse. El canadiense Ben Johnson y el estadounidense Carl Lewis buscaban el título del hombre más rápido del mundo. Ese día, Ben Johnson estaba dispuesto a hacer historia. El mundo se detuvo durante 9.79 segundos, tiempo en el que cronometró el jamaicano canadiense una ráfaga con el puño en alto. ¡Muere el rey! ¡Viva el rey! Inesperadamente, el cuento cambió de página. Ben Johnson utilizó anabólicos para ganar. La gran mentira estaba al descubierto. Descalificado, sin medalla, suspendido, sin patrocinadores. Ese día enterró su carrera uno de los más grandes tramposos en la historia de los Juegos Olímpicos. El triunfo, la gloria y el brillo del oro le duraron justo 9.79 segundos al fugaz Ben Johnson.